hola laiolanders conejitos hoy les voy a enseñar como hacer el plomo de cantolla en el otro video ya les había enseñado como cantar tu cartita en el plomo de cantolla puedes ver el video aquí ahora nos pondremos manos a la obra necesitaremos un alambre de estos grandes ligerito que no pesen mucho 5 hojas de papel de chino o seda pegamento líquido blanco y unas tijeras cinta adhesiva una regla y un lápiz para seguir como si necesitas papel del baño y una vela y una vela primero agarra cuatro hojas déjalas así cuantitas y ahora en la orillita mira cinco centímetros y luego justo el medio del papel que es aquí dos centímetros aquí es el medio a ver pon aquí hasta el número dos en donde están los plateados una raya ahora tienes que unirlo con la línea de aquí a aquí así recortalo recortalo y le mostramos el resto restore la orillita ahora ahora pegamos uno con otro así que se junten las dos orillitas así vamos pegando todo para hacer como un son en la pura oillita y una liga de un galito así y ahora abrazo cortamos el alambre primero con la cinta para hacer un círculo así queda y ahora vamos a pegarla ahí así así queda así queda y ahora ahora hacer combustible para hacer combustible necesitas papel del baño y una vela ahora con la ayuda de un adulto de San la vela en baño María y un pavo hace un cuadrado con esta servilleta así mételo a la cera derretida ya que esté todo lleno de cera mételo al refri para que se enfríe ya que se enfríó lo pegas aquí este este combustible entonces puedes decirle a tus papás que te ayudan celula ah y recuerda poner tu cartita la cartita la tienes que poner en un papel pequeño y a todos en hilo espero que les haya gustado tu video que lo compartan y se suscriban y puedes dar tus fotos o videos que que tenga tu globo de canto ya adiós un besito navideño para todos un besito un besito un besito un besito Merry Christmas